Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos ahora a Córdoba Informativos, los servicios informativos de Onda Mezquita Televisión. Vamos a conocer toda la actualidad de Córdoba en este jueves 20 de junio, a tan solo un día de que comience el verano. Vamos con titulares y comenzamos. Codisa y ONCE han organizado un curso para personas con discapacidad con el objetivo formarlos para conseguir el carnet de conducir y ayudar a su inserción laboral. Desde la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística aseguran que la ampliación del asimilado fuera de ordenación no es la solución para ellos. Les contamos la problemática. El Córdoba Cruz de Fútbol ya tiene al hombre que va a dirigir el camino del primer equipo en su vuelta a la segunda división española. Se trata de Enrique Martín. Tener carnet de conducir es imprescindible para optar a un puesto de trabajo. Si además tienes una discapacidad, la inserción puede incluso ser más difícil. Esta mañana ha comenzado un curso subvencionado por la ONCE en colaboración con Codisa, que tiene como objetivo ayudar a personas con discapacidad para conseguir el carnet de conducir todo enfocado a facilitar su inserción sociolaboral. Un total de 10 alumnos forman parte del curso de conductor de transporte adaptado enmarcado en la convocatoria de ayudas económicas a proyectos de refuerzo de la empleabilidad de personas con discapacidad. El curso consiste fundamentalmente en preparar a unas personas con discapacidad que estaban teniendo una cierta dificultad para conseguir sacarse el carnet de conducir y poder optar a muchos trabajos que prácticamente, aunque solo sea por desplazarte, el trabajo no está casi nunca en tu casa, pero si además tienes una formación que te permita tener un trabajo por tener ese carnet de transporte adaptado como el que se va a formar, pues mejor. Sí, pero todavía nos queda mucho por hacer y no podemos echar el freno en ese aspecto. Tenemos que seguir planteando estos temas y seguir defendiéndolos. Un curso becado en el que los alumnos deberán superar el 85% de asistencia, deben tener un grado de discapacidad superior o igual al 33% y que se encuentren inscritos como demandantes de empleo. Algunos lo han intentado alguna vez, sin éxito. Saben que el carnet es necesario para acceder a un puesto de trabajo. Pues sí, en teoría sí, porque el carnet que lo necesitamos en verdad hoy en día para todo. Y también me lo ofrecieron en Codiza y vi una oportunidad muy buena. Y la verdad que me apunté una vez a la autoescuela y no fui capaz. Y yo creo que ahora sí voy a ser que voy a poder. Para lo que haya pasado, cambiar el carnet con un sí, porque ya hoy en día para todo el trabajo te piden carnet con un sí. Desde la autoescuela Cefoco han pedido compromiso a los alumnos para sacarse el carnet. Que hay mucha gente esperando esto, que antes había muchas subvenciones, ahora ya no hay nada. Y ellos que sí la tienen, por medio de la Fundación OSE y Codiza, hombre, es que tienen que aprovecharlo sí o sí. Es que, hombre, es que hay mucha gente que se ha quedado afuera. Entonces lo que no pueden venir ahora es aquí a... no, 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 aquí hay que venir a sacárselo, que además es nuestra satisfacción que se vayan con su carnet. Una formación que sirve para contribuir a la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, quienes tienen una mayor dificultad para encontrar empleo. Nos vamos ahora hasta las parcelaciones de Córdoba. La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística pide a los gobiernos competentes una solución para la dotación de agua y luz en las parcelaciones de Córdoba. Aseguran que la ampliación del asimilado fuera de ordenación no es la solución para ellos. La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística, que representa colectivos de asociaciones de vecinos, federaciones y unidades de gestión vecinales, entre otros, ha expresado que la problemática urbanística de un municipio no se resuelve aislando las urbanizaciones del Plan General. No se pueden hacer obras y aparte de eso, si ellos ampliaran este tema, resulta, sucede que lo que es acometer esta obra sería impensable por parte de estas personas, porque, por ejemplo, dos personas que viven ahí y quieren meter la acometida y tienen que pagar 100.000 euros cada una, o sea que vale más lo que es meter los servicios que lo que cuesta su casa. La figura de asimilado fuera de ordenación, AFO, no viene a solucionar el problema de los parcelistas y la dotación de servicios básicos. Tampoco ayuda a la hora de afrontar otros problemas con respecto a las viviendas de los parcelistas. Los costes de la regularización de las viviendas y demás, eso siempre va a costa del parcelista, pero nosotros no queremos parcelaciones de lujo, nosotros queremos lo mínimo imprescindible para poder vivir y, por supuesto, los costes se asumen, pero lo que no se puede asumir es la cantidad de dinero que hay que aportar para poder realizar esto, para luego tener un AFO donde te dice que si se cae tu casa al suelo porque hay un incendio, hubiera un terremoto o hubiera inundación, tú no puedes volver a hacer tu casa, o sea que estás quedado sin casa. Piden al gobierno competente, independientemente del color, que estudie caso a caso las necesidades de cada territorio para así poder adaptar y modificar la LOA. Representantes institucionales y fuerzas policiales se han concentrado esta mañana en la puerta de la subdelegación del gobierno para visibilizar de nuevo su repulso a la violencia machista tras confirmarse que Ana Lucía da Silva, la mujer de origen brasileño, asesinada hace unos días en Córdoba, ha sido la víctima número 1000 que se registra en España desde el año 2003. Un minuto de silencio por 1000 víctimas asesinadas por sus parejas desde el año 2003. Esta mañana se ha llevado a cabo esta concentración silenciosa en las puertas de la subdelegación del gobierno. Siguen insistiendo en la educación social para que no pasen casos como el de Ana Lucía da Silva. Aunque hubiera una sola muerte ya sería un aldabonazo para la sociedad, sería suficiente. Si son 1000 desde 2003, pues imaginémonos lo que sería 1000 en cualquier cosa. 1000 víctimas del terrorismo yihadista, sería un escándalo, ¿no? Pues debemos escandalizarnos. Yo creo que si todos nos escandalizamos un poco y ponemos los medios. Pero no solo la educación. La educación la tenemos que entender como una educación permanente y general. Hoy la educación no se circunscribe al aula. Valenzuela asegura que actualmente se trabaja en distintos ámbitos para evitar la violencia de género desde las redes sociales. Nosotros tenemos con Guardia Civil y Policía unos programas que precisamente previenen todo esto pero en las redes sociales, donde ahora nos juzgamos mucho de lo que ocurre en la sociedad, no solo en este ámbito, sino en otros muchos ámbitos de nuestras vidas y eso lo vamos a evaluar muy pronto. Estamos cambiando de paradigma y por tanto a nuevos retos, nuevas respuestas. La plataforma cordobesa contra la violencia de las mujeres ha llamado a la ciudadanía cordobesa para ayudar a la familia de Andalucía a repatriar su cadáver, facilitando un número de cuenta para ayudar a la familia. Hablamos ahora de educación. Una demanda histórica que se hará realidad pronto. El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha anunciado que el Instituto de Secundario Obligatoria Miralbaida estará listo en dos años con una inversión de casi 6 millones y medio de euros. Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ha anunciado que el IES Miralbaida, situado en la zona de Miralbaida de la capital, contará con 530 puestos escolares. Esto va a ser una realidad, una realidad que ya está en marcha. Es algo que venía de atrás, de una programación anterior, pero que estaba totalmente paralizada. La hemos vuelto a reactivar y damos respuesta a esta demanda histórica. Un instituto que va a dar cabida a unos 530 escolares, secundaria, bachillerato y ciclos formativos y que creo que desde el año 2006 se estaba demandando el poder desarrollar este centro escolar. Serán de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. La Consejería de Educación y Deporte destinará un total de 6.439.063 euros a la construcción del instituto. Imbroda ha subrayado que este centro educativo venía de una programación anterior que estaba totalmente paralizada. Que sepan ustedes que la licitación de este centro se va a producir el próximo mes, que se va a adjudicar, entendemos, según los plazos que me dicen, en mes de noviembre y que es posible que en el mes de diciembre de este mismo año comience la construcción del centro, con idea de que en el curso 2021 ya esté aperturado. El centro se ubicará en una parcela de 15.412 metros cuadrados y contará con una zona docente de administración, espacios complementarios y exteriores, con un total de alrededor de unos 5.000 metros cuadrados construidos. El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, presidido por José María Bellido, se ha puesto 100 días de plazo para poner en marcha sus primeras medidas. Un total de 23 acciones, entre las que se encuentra la bajada masiva de impuestos o la vuelta al nombre original de algunas calles de la ciudad. ¿Confían los cordobeses en estas medidas? 100 días es el plazo marcado por el nuevo gobierno de Córdoba para poner en marcha la primera 23 medidas de su mandato, acciones como una bajada masiva de impuestos que ya tienen de sobra el visto bueno de la ciudadanía cordobesa. Pues a medida a todo el mundo le parece bien, ¿no? Me parece perfecto. Hombre, eso siempre le viene bien a todo el mundo, es una alegría, ¿no? Pues si va a bajar, estupendo. Si va a bajar los impuestos, pues muy bien. Además de la bajada de impuestos, también ha tenido una buena acogida la vuelta a la denominación tradicional de algunas calles de Córdoba. Para mí el Cruz Conde siempre será Cruz Conde. Ahora le quieren poner a un, yo qué sé, a uno de falange, a uno en el quinto pino que se la ponga como si se la quieren poner a un comunista, pero hecho está y hecho está. Ahora que entran unos cambios, las calles, ahora entran otros cambios, otro nombre. Ah, qué cachondeo tienen, no quieren nada más que el voto. Bueno, ahora que los cambios, que hagan lo que quieran, estamos acostumbrados. Para mí la avenida del Gran Capitán será siempre avenida del Gran Capitán. Y los nombres que tengan las calles serán siempre los nombres que recordamos de pequeño. Sí, pero es que eso se llamará siempre el Cruz Conde. Y el Barrio Cañero, Barrio Cañero. Y esos dos hombres han sido, han hecho muchas mejoras en Córdoba y Córdoba se ha beneficiado de eso. Yo no creo por qué cambiar los nombres de esa manera. Ilusión por estas medidas que, sin embargo, no viene acompañada de la misma confianza por parte de los cordobeses y las cordomesas. Eso es lo que dudo, eso sí lo dudo. Hasta que no lo vea no lo creo. Creo que sí. Es como ya no creo en ninguno. Porque todos cuando van a votar te piden que te van a dar, que no te van a dar, pero luego al final tontería que briegue. Que los políticos están tan locos que yo no le voy a dar credibilidad a ninguna. Cuando lo vea reflejado en mis compras, ya te lo explicaré otro día. Continúan en Córdoba los incendios de pastos en distintas zonas de la ciudad. Ha habido varios durante esta semana y la anterior. Esta y otras noticias en nuestro resumen de actualidad. En la noche de ayer se registraba un nuevo incendio de pastos en la capital cordobesa. Cerca de las 10 de la noche el servicio de emergencia 112 recibía hasta 30 llamadas alertando de un incendio en un descampado de la parte trasera de la calle Barítono José María Aguilar, en el barrio de Miralbaida. Tras más de dos horas de trabajo, los bomberos conseguían apagar el incendio. Los vecinos de la zona piden que se realicen labores de limpieza. La diócesis de Córdoba ha publicado un protocolo de actuación frente a abusos sexuales a menores, donde recuerda que la obligación legal de denunciar afecta a todos los ciudadanos. Ya ha comenzado la distribución a parroquias, asociaciones de fieles, movimientos eclesiales, sacerdotes y vida consagrada de este protocolo y código de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia. El documento atiende a los criterios y normas dadas por el Papa Francisco y a otros con la misma finalidad, ya publicadas en algunas diócesis españolas y por otras instituciones eclesiales. El documento ha sido aprobado por decreto del Obispo de nuestra diócesis, tras consultar el Consejo Episcopal y está sujeto a las novedades jurídicas que pudieran publicarse en materia de abuso. Un año más, la denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba premia la excelencia y el esfuerzo de las diferentes marcas amparadas bajo este sello de calidad referencial, uno de los aceites de oliva virgen extra más premiados del mundo. El próximo 27 de junio el Teatro Victoria de Priego de Córdoba acogerá por segundo año consecutivo la gala de nominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. En ella se congregará todo el sector oleícola de la comarca que engloba los municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tojar y Priego de Córdoba. Una gala que podrán seguir a través de esta casa de Onda Mezquita y a través de ahoracordoba.es. Dentro del 50 aniversario de Maxa se ha llevado a cabo la conferencia Fuentes de Córdoba y su visión estética impartida por María Ángeles Jordano. Las Fuentes de Córdoba cobraron protagonismo en la tarde de ayer a través de la ponencia Las Fuentes de Córdoba una visión estética, una ponencia llevada a cabo en el marco del ciclo de conferencias con el que la empresa municipal de Aguas de Maxa conmemora su 50 aniversario. La conferencia corrió a cargo de la doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, María Ángeles Jordano Barbudo, que a través de la misma mostró la evolución de las Fuentes de Córdoba desde el punto estético de la sociedad, que a lo largo de su historia ha ido dejando su impronta en el rico y diverso muestrario de Fuentes de nuestra ciudad. Tras esta jornada, el ciclo de conferencias corta su actividad durante los meses de julio y agosto, para iniciarse de nuevo en el mes de septiembre. El Córdoba Club de Fútbol ya tiene al hombre que va a dirigir al camino del primer equipo en su vuelta a la segunda división española. Se trata de Enrique Martín, un técnico con una dilatada experiencia que ha pasado por los banquillos de entidades como el Leganés, el Albacete o el Nástis de Tarragona. Enrique Martín será el nuevo entrenador del Córdoba Club de Fútbol para la próxima temporada. El técnico navarro, que jugó y dio sus primeros pasos como preparador en las categorías inferiores de los Asuna, intentará guiar al conjunto blanquiverde en su vuelta a la división de plata, tras una nefasta temporada que le ha supuesto el descenso a la segunda división B. Para ello, Martín hará valer su dilatada experiencia en los banquillos españoles, ya que ha estado al frente de numerosos equipos como el Nástic, el Albacete o el Club Deportivo Leganés. El primer equipo de fútbol sala del Córdoba Club de Fútbol ha sido recibido esta mañana con honores por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el consistorio de la ciudad. Un acto en el que Bellido ha felicitado al conjunto dirigido por Miguel Ángel Martínez por su flamante ascenso a la máxima categoría española. El Córdoba Futsal sigue celebrando la gesta del ascenso a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala un mes después de conseguirla. En este caso, los integrantes del combinado blanquiverde han acudido al Ayuntamiento de Córdoba, donde han sido felicitados por el nuevo alcalde, José María Bellido. El Córdoba Futsal va a ser el único equipo en división de honor de nuestra ciudad, de Córdoba, por mérito de todos los que formáis parte de este club, que si algo habéis demostrado durante este tiempo es ambición y compromiso. Me alegro, en nombre de toda la ciudad, de vuestro éxito, porque es reflejo de algo tan sincero como el trabajo en equipo para afrontar sin complejo los retos que habíais marcado. Un acto en el que también ha intervenido el presidente del club, José García Román, quien se ha mostrado a rebosar de orgullo por un grupo de jugadores. En donde el trabajo y el tesón queda fuera de toda duda. Nuestro equipo, desde la modestia, se ha caracterizado siempre porque ha dado todo lo que ha tenido en la pista y ha ido, aparte de haciendo buen juego, haciendo amigos por toda España. Esta es nuestra intención para este año, seguir creciendo, seguir llevando el fútbol sala y el nombre de Córdoba por todo el mundo. Con todo, pasadas las celebraciones por el éxito, todas las miras están puestas ahora en el siguiente reto que se presenta, mantenerse en la máxima categoría la próxima temporada. Han subido un poco las temperaturas máximas y lo harán progresivamente a lo largo de los próximos días. Hoy hemos tenido una máxima a las 1 y 10 de 27,6 grados y una mínima de 18,3 a las 4 y 10 de la madrugada. Ampliamos la información del tiempo. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina el tiempo. Hoy jueves 20 de junio, los cielos en la capital amanecían con intervalos de nubes bajas, nubes que a lo largo del día irán evolucionando, dejando los cielos despejados. La temperatura mínima ha llegado a los 15 grados y la máxima prevista para hoy se mantiene en los 32. En la provincia amanecían los cielos con brumas matinales que desaparecerán a lo largo de la jornada. La temperatura máxima se registrará en Palma del Río y Montoro con 32 grados. La mínima ha sido de 12 grados en Priego de Córdoba. Para mañana, según las previsiones, desaparecerán las nubes. La temperatura máxima sube hasta los 34 grados y la mínima se mantiene los 15 grados en la capital. En la provincia, en Montilla, se esperan cielos despejados. En cuanto a temperaturas, la máxima sube a los 31 grados y la mínima se mantiene en los 14. En Priego de Córdoba se mantienen los cielos despejados. La temperatura máxima sube a los 30 grados y la mínima también sube a los 13. En Montoro mañana habrá nubes y claros. La temperatura máxima sube a los 34 grados y la mínima a los 15. En Palma del Río se mantiene los cielos despejados. La temperatura máxima sube a los 34 grados y la mínima a los 15. En Fuente Ovejuna, cielos con nubes y claros y temperatura máxima que baja a los 29 grados. La mínima también baja hasta los 11. Y por último, en Pozo Blanco, para mañana los cielos se presentan con nubes de evolución. La temperatura máxima se mantiene en los 29 grados. La mínima repite de los 13. Hasta aquí llega ya la actualidad de Córdoba. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra plataforma digital, ahoracordoba.es, nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, donde podrán acceder a la información más cercana. Ahora sigan disfrutando de la programación que les ofrece Onda Mezquita Televisión. Buenas noches. ¡Gracias!